Les traemos la cabina de Movimiento Escucha y queremos escuchar todas sus inquietudes qué opinan de todo lo que está pasando En esta pantalla irán apareciendo algunas palabras e imágenes y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente Felicidad Orgullo Yo considero que es importante que haya actividades donde las personas o los ciudadanos puedan tener un espacio para expresar sus necesidades y también lo que ven a su alrededor Bloqueos Decepción, tristeza, guerra Sin palabras Por último, me gustaría escuchar brevemente qué deseas para el futuro de México ¿Cómo te gustaría que fuera? Que haya mucha paz, seguridad Me gustaría que fuéramos más libres Me gustaría que acabaran las desigualdades Con enfoque de género Que la gente nos escuche, a los jóvenes Es perfecto que escuchen la opinión de los ciudadanos Que se pongan al nivel de piso Y que todos tengamos participación Movimiento Ciudadanos Decirte las disculpades a la opinión de los ciudadanos Que la gente nos escuche, a los jóvenes